Comprende que así es el amor No hay nada que puedas hacer Acostúmbrate al dolor Si en verdad sabes querer Porque esto es como tú Sin límite Está sonando La elite Y te prometerán, te aseguro Que no te fallarán al futuro Más solo el tiempo te hará ver Si todo eso es verdad Aprende a esperar paciente Que el amor llega así de repente Y no precisamente Cuando lo sales a buscar Y no llores con mi niña Que hoy al verte me lastima Deja que sane tu herida Estoy aquí para curarte No llores de ti nada Ni una sola de tus lágrimas Deja a un lado tu almohada Que es hora de levantarte Comprende que así es el amor No hay nada que puedas hacer Acostúmbrate al dolor Si en verdad sabes querer Ya no llores por favor Muchos se ganan al perder La tormenta y el temblor Más fuerte te van a hacer DJ DJ Súbame el ritmo Que la niña ya quiere bailar Y te prometerán, te aseguro Que no te fallarán al futuro Más solo el tiempo Te hará ver si todo eso es verdad Aprende a esperar paciente Que el amor llega así de repente Y no precisamente Cuando lo sales a buscar Y no llores con mi niña Que hoy al verte me lastima Deja que sane tu herida Estoy aquí para curarte No llores de ti nada Ni una sola de tus lágrimas Deja a un lado tu almohada Que es hora de levantarte Comprende que así es el amor No hay nada que puedas hacer Acostúmbrate al dolor Si en verdad sabes querer Ya no llores por favor Muchos se ganan al perder La tormenta y el temblor Más fuerte te van a hacer Comprende que así es el amor No hay nada que puedas hacer Acostúmbrate al dolor Acostúmbrate al dolor Si en verdad sabes querer Ya no llores por favor Muchos se ganan al perder La tormenta y el temblor Más fuerte te van a hacer Comprende que así es el amor No hay nada que puedas hacer Acostúmbrate al dolor Si en verdad sabes querer Ya no llores por favor Muchos se ganan al perder La tormenta y el temblor Más fuerte te van a hacer A veces duele Pero no llores por favor Y nada que puedas hacer Acostúmbrate al dolor Tranquila Si en verdad sabes querer En la vida El amor a veces duele Pero no llores por favor Y nada que puedas hacer Acostúmbrate al dolor Mi vida Acostúmbrate al dolor Tranquila Y con la vida No hay una bonita No hay una bonita